Y ya estamos con la chica, te amo a ella de Violeta Medina y Leidy Juárez Porque decidí que no Con sistema niña tonta Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no mereces perdón Mi razón me pide, casi no me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Si no te olvide Pero mi pobre alma es una niña Tonta que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña Tonta que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Teléfono de contrato 957-9138-28 Niña tonta Aquí en la banda del chino Alma Bella Buena Leidy El que perdonar y no perdonarte Mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no mereces perdón Mi razón me pide Mi razón me pide, casi no me exige Que no te perdone Que no vuelva a verte jamás en mi vida Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña Tonta que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña Tonta que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó ¡Lo mágico! ¡Oyente, Maza! Lazy Suárez y Alma Bella Y Yolanda Medina De verdad, los contratos Rapidito Al 957-913-828 Y los contratos de Lazy Suárez Al 925-801994